qué onda rosa bienvenidos a un vídeo más de esto que se llama la raza mexicana ya se la saben la página chida de la raza y pues hoy nos encontramos con esta nueva serie de vídeos verdad en la que vamos a documentar algo ahí de los artistas pues esos de los que se dedican a rayar verdad a los tatuajes verdad hoy nos encontramos con el primero el primero de esta serie verdad aquí le caímos a mi carnal el ruso verdad y pues ahí nos vamos a hacer unas rayas ahí vamos a documentar el proceso y hacerle unas preguntillas verdad a ver si en lo que me están tatuando puedo hacer ahí narrando algo de la documentándoles verdad el proceso y pues bueno vamos a conocer el estudio raza y chido a ver cómo nos queda ese tatuaje ya se la saben raza mexicana compartan suscríbanse y sobres y y y y y y y y Sincronización Andrea Oroz 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 Y ahí para la linea que medida de boca uso, es para la linea, madre mía, sí, y ahí para la linea que medida de boca uso, es para la linea, madre mía, sí, la idea del proyecto es caerle a Mario São Paulo y los vasos reconmarca enivertos, Más que nada para que te des la idea, ¿no?, de recorrerle, a ver, y para documentar también Aquí en la, más que nada del arte que es lo de, no, no, todo, el calor no, como que, he visto que no, no, aquí en Monterrey no hay, aquí en documento de tipo de artistas también El último que es, que parece que va a ser Hay quien es, se dedica a tu estilo, o sea, como que, tienen un vehículo, especializan en un estilo Y aparte pues ya tenía, ya teníamos que tener miedo a verlo hacia la luz ¿De dónde nace carnal el gusto por el tatuaje? Pues el gusto por el tatuaje carnal, pues con el tiempo, la verdad, que no, nunca, nunca lo vi como una opción Pues ahí empecé a experimentar con, pues ahora sí con la bandita del barrio, ¿no?, y poco a poco fue naciendo el gusto ¿Empezaste dibujando? ¿Empezaste dibujando o...? Sí, sí, toda la vida he dibujado, también, desde el morrillo, siempre he traído la, el libreta y el arte a un lado Y pues ya con el tiempo, con el paso del tiempo, pues se hizo una profesión esto, pues me llamó mucho la atención, pues Y pues aquí andamos, echando de ganas a mi, por todo ¿Eres aquí de Monterrey? No, yo soy del DF carnal Soy del DF, además que pues ya tengo muchos años aquí en, aquí en Monterrey, y la neta, porque sí me considero Reggio Me considero Reggio Doher A 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 ¡Gracias! 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 hasta las aguas no soy tan sangrado se escucha mas cuando algo es llaro vengan porque se levanta en el mundo se levanta si se levanta es grande es grande es grande es grande es grande en el mundo de los muertos y 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 que le recomiendas a la raza que antes de tatuarse y después de tatuarse y 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 pues eso lo que les recomiendo ya pero después por los cuidados básicos carna los cuidados básicos no asolearse no albercas y pues lo que todos las todo recomienda no para cuidar tu tatuaje que quede bien cicatrizado ¿cuántos días más o menos para una cicatrización del tatuaje? por lo general se lleva de dos semanas a un mes de dos semanas a un mes al tacto a dos semanas ya bien cicatrizado por dentro en la piel un mes un mes ya está cuidado con lavarse bien ¿no? si, si, más que nada es mantenerlo conectado con la vitamina para que me ayude la cicatrización a la piel porque sea más rápido la cicatrización se recomienda no tomar pero a la raza le vale más por lo general es como un rito te echas un estrés por parte de ellos ¿y qué opinas del tabú que tiene la gente carnal? hacia el tatuaje ¿qué opinas del tabú que se hagan tatuajes para que vean que no pasa nada no dejan de ser otras personas no se convierten en gente mala como queda siento que ahorita está como que más ¿cómo se puede decir? un poquito más aceptada la sociedad a comparación de antes carnal si, pues las nuevas generaciones ya lo están haciendo como como más este más habitual ¿no? traer tatuajes porque lo están normalizando un poquito más si, pues de hecho mucha raza que viene dice que ya las fiestas pues ya nada más andan preguntando ¿y tú con quién te tatuaste? no, yo no te atongo la verga y ya son como son puntos ¿no? a favor del tatuaje carnal ahí si puedes decir la dirección carnal para que te caigan avenida Pablo Oliva 7316 en Guadalupe entre los condominios de Tres Caminos aquí estamos en la segunda planta para servirles ¿trabajas bajo cita? si, trabajamos por citas carnal para mayor comodidad de la banda igual que le caigan y aquí mismo pueden programar la cita ¿no? si, si por las redes sociales o por si gustan venir aquí al estudio pues también en redes sociales ¿cómo apareces carnal? ruso lópez en instagram ruso-bajo lópez y en facebook ruso lópez normal también ahí pueden ahí pueden verlos en nuestro canal Ink Soul Ink Soul Monterrey es la página del estudio también bueno las otras eran mis redes personales pues aquí Ink Soul Monterrey también lo pueden ubicar y ahí salen de la bandita que está aquí conmigo mi rojo Salazar y de un cerro y próximamente estarás en algunos eventos carnal ¿no? en algunas expos en este año tenía programada una de noviembre aquí aquí en Monterrey en el en el salón del obrero en la casa del obrero pero creo que no voy a poder asistir salgo fuera de la ciudad y no creo que vaya a regresar pero no creo que vaya a estar por aquí pues ahí para que le caiga la racita de este lado y ahí programen su cita y se dejen caer a la a la pica y pinta ¿cómo le dicen carnal? a la pica y pinta va para que se rayen ahí estamos un poquito ya duele menos va pero vamos sobre la sombra ¿no? si se sigue sintiendo la sensación si se sienta con el estómago o el estómago ¿cuáles son las partes que se sienten un poquito más de dolor carnal? queda hasta toda la verdad el estómago las costillas la espalda no se diga todo lo que es las coyunturas del cuerpo rodillas si si hay varios varios este varias zonas que no le dan canse al dolor todo el rato duelo mi peido algún tatuaje que te hayan pedido que te digas por ejemplo que te saque de onda carnal lo que te piden algo curioso vaya una vez tatuando las axilas las axilas eso es lo más 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 extremo más extraño que más extraño vaya es lo más extraño que tatuado ahorita las axilas y ¡Gracias! 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 Listo Reza, pues aquí ya concluimos el instante. el tatuaje con mi carnal ruso y pues para que le caigan nuevamente aquí con mi carnal aquí le vamos a dar la dirección, la ubicación y las redes sociales estamos en la avenida Pablo Oliva 7316, planta alta entre los condominios de 3 campiñones carnal y cuando gusten, que tienen su casa soy Monterrey para servirles mis redes sociales Ruso López en Facebook y en Instagram Ruso López Baja López, pueden ver toda nuestra chamba la chamba de mi compa del estudio Rocco Salazar la pueden ver en la página de Ixod Monterrey necesitamos para servirles un mensajito lo pisamos y sacamos la cita estuvo chido la maquina que nos dimos pero aguantamos vara mi carnal hizo magia nada de hinchazón y nada, tiene buena mano para que le caigan ahí está el tatuaje que se aventó verdad y pues ahí le traen su diseño y él ahí hace pues magia chidote carnal ahí si quieres mandar saludos a alguien saludos a tal la banda Cholera principalmente el sueño azteca pues a toda la raza que ve este ¿sarape? ¿sarape de la raza? sarape de la raza pues un saludo para toda esa banda que lo ve y pues aquí estamos pues en la raza chido raza y pues ahí pendientes a lo que sigue en el siguiente video la raza mexicana viva mexico cabrón chido raza chido raza chido raza